¡Ya! Hola, pessoal. Estamos viviendo un momento histórico de la humanidad. La pandemia ha demostrado cuánto es importante la ciencia para la sociedad y cuánto es importante la cualidad de la información que circula por las redes sociales y amigos. A gente sabe que publicar un artículo científico es un proceso largo y a veces hasta sufrido. Y también a gente sabe que muchas veces estos trabajos no conseguen salir del mundo académico. Hoy tenemos la posibilidad de crear espacios de diálogo entre la ciencia y la sociedad a través de la Internet que permitan la troca de conocimientos en busca del bienestar social. El recorrido de la felicidad biórica es un espacio que dará mayor visibilidad a su atención a través de recencias escritas con una lenguaje simple y clara que atingirá una mayor cantidad de personas. Entonces, queda el invitado a participar de esta sesión, de este proyecto de divulgación científica y compartir los resultados de sus pesquisas. Recuerden que es un proyecto con abrangencia regional, que es publicado en español y en portugués y pretende llegar a todas las comunidades de nuestro continente. Gracias, amigos y todos. Y nos vemos en el próximo video, e vamos a ver a los próximos videos. En el próximo video, mostramos en el próximo video. Si no olvides que no nos ayude a decir aquí, Gracias por ver el video.